Bueno, realmente para el sector turismo la pandemia fue un desastre en la región y en el mundo entero. Los bancos no nos funcionaron en lo más mínimo, o sea, como nosotros no estábamos produciendo en ese momento, darnos 10 mil, 15 mil, 30 mil, 100 mil, 150, 200 mil quetzales, era nulo. Era nulo porque nos decían, ¿y cómo lo va a pagar? En ese momento entra la cooperativa Coitza, que aunque tenía poquísimo de haberse inaugurado con meses de estar funcionando, se pudieron conseguir alrededor de 45 millones de quetzales, de las cuales no venían para turismo. Sin embargo, la cooperativa decidió apoyar al sector y fue justo ahí donde encontramos muchos de los empresarios la solución a la reactivación económica del departamento. Yo los invito a que si tienes la oportunidad de asociarte a la cooperativa hazlo y confía plenamente porque realmente en Coitza crecemos juntos. En Coitza crecemos juntos no solo en tiempo de plusvalía. En Coitza aprendimos a crecer cuando realmente ya estábamos metidos dentro del lodo. Y gracias a Coitza hoy podemos decir, estamos saliendo adelante. Coitza RL. Crecemos juntos.